Buenos días a todos soy Filippo Manuzzi director técnico internacional para Insight Professional estamos acá en Insight Bologna y con grande placer y honor le presento Juanjo Marín que nuestro ambasador para Insight España y cogemos la ocasión de preguntar de hablarnos del fluido aclarante Incolor muy buenas tardes Filippo para mí fluido aclarante de Incolor es un producto polivalente que nos ayuda en el trabajo diario del salón de la peluquería por su valía a nivel de resultados porque es un producto que podemos utilizar lo mismo en un cabello natural para conseguir un efecto más de luz como por supuesto en un cabello teñido para poder darle ese punto de luminosidad o quizás poder eliminar ese exceso de color o simplemente conseguir un punto de brillo que nos va a tratar perfectamente el cabello además es un fluido aclarante que es tratante por supuesto gracias a su aceite de arroz y bueno un producto súper súper polivalente para poder trabajar si conoces muy bien cómo hacerlo perfectamente en el salón